Música Antes de que lleguen los fanáticos Antes de que los pilotos conduzcan Antes de ganar campeonatos Antes de que el lubricante sintético móvil uno fluya dentro del motor Ponemos la energía y la ciencia en perfeccionarlo La energía vive aquí Móvil uno Música 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 Fabio no se si me escuchas o no me escuchas Pero marcame el cajón, sabes, la velilla igual que hoy Si, con la distancia, igual que como hicimos hoy Música Que es el cajón número uno? Tiene el uno pintado? Música 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 A Canapa aguanta el Bebu Se van a tocar y se tocaron Y Canapiro lo pasó Y el Bebu no le afloja Y Canapiro que recupera la posición Que tenía en la largada Ahora Canapiro Detrás de Rodríguez Y delante del Bebu Néstor Shirolami Música ¡Gracias! ¡Gracias! Aguanta, aguanta, va él y a ver si a San puede o no puede. Se quedó detrás y viene Tadell y en la pelea se puso a linda la carrera. ¡Gracias! Y ahí va Rodríguez, tiene la cuerda y aguanta. Y otra vez Matías. Uy, se le metió azar y se rozó con Canapino. Que la está peleando el titané. Podría ir tranquilo, sumar para el campeonato. Sin embargo, batalla y quiere ir para adelante. La pelea está muy áspera entre Girolami, Rodríguez, Canapino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va Carapino! ¡Pum! Se borró el 63 Y Carapino lo pasó y el Bebu se la va a devolver Para ir a la otra curva Va el Bebu que acelera por adentro A ver si lo pasa, se metió Ginolami Un lindo espectáculo ¿En qué se puede pasar sin golpearse? Bien por Ginolami Bien por Carapino que se han respetado en la pista de una barriga ¡Gracias! ¡Gracias! ? ¡Gracias! ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 De llanta, el auto de Juan Bautista de Benedicta que se ha bajado, ya lo vamos a llamar y vamos a tener el concepto de él. ¡Volvete, Agustín! Muy bien por los dos, por Canapino por dejarlo doblar por afuera y por Conte por animarse a ir por afuera. Canapino está segundo, el hombre de la Top Race. ¡Va a ganar en el TRB6, Humberto Krujoski gana el Correntino! ¡Aquí está! ¡Victoria ganó! ¡Aquí está! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ganó Humberto Krujoski! ¡Nombre con historia en la Top Race! ¡Ganóh! 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 ¡Ha ganado una carrera de feijes! ¡Y ahí está el Correnteo que te canto mucho equipo! ¡Ganóh! 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 Esperá que le entraba, esperá que le entraba ahí. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, Humberto! ¡Dígolo! ¡Qué alegría! Gracias, lo mereces, loco. Gracias, gracias. Vamos, Humberto, al podio. Vamos, vení. Vamos, que no llegamos. Vení. ¡Vamos, vamos, vamos! Felicitaciones, Bebo, y gracias por todo lo que le das al automovilismo. Bueno, muchas gracias y un cariño para todos. Humberto, la mirás. ¿Lo creés todavía? Sí, ahora ya lo creo, pero hace un ratito no lo creía. Tuve unos minutos como para darme cuenta. Pero cuando uno se esfuerza tanto, en algún momento espera que vengan las cosas. Cuando uno, y cuando un equipo como el de uno, como la familia Valle, como Marcos Laborda, como todos los anunciantes, como la gente de Corrientes, la familia. La verdad que lo miro y me llena de alegría por la confianza que me brindó la gente, por el trabajo que me brindó la gente, por la oportunidad, y por también el esfuerzo que uno hace para que estas cosas se den. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.